Tengo un problema conmigo mismo, mi corazón ya no confía en mí Será por tantas lesiones, por las malas decisiones que cometí Pero mi atmósfera ha cambiado un poco, me distraigo pensando en ti Reviviendo el momento a detalle cuando te conocí Suelo huir de las cosas que me hacen feliz Tengo miedo, tengo miedo Pienso que es una trampa para hacerme sufrir Tengo miedo, tengo miedo Si tienes tiempo para perder, piérdelo conmigo Si de amor quieres jugar, juégalo conmigo Si te quieres enamorar, inténtalo conmigo Si tienes tiempo para perder, piérdelo conmigo Hay una paz que me da tu paciencia Y es algo nuevo para mí No tengo miedo a enseñarte la mejor versión de mí Que tienes tiempo para esperarme Que no tienes prisa y mucho menos para enamorarme Que me tome el tiempo, que hice necesario Hasta amarnos sin forzarlo Suelo huir de las cosas que me hacen feliz Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Pienso que es una trampa para hacerme sufrir Tengo miedo, tengo miedo Si tienes tiempo para perder, piérdelo conmigo Si de amor quieres jugar, juégalo conmigo Si te quieres enamorar, inténtalo conmigo Si tienes tiempo para perder, piérdelo conmigo Si tienes tiempo para perder, piérdelo conmigo Si de amor quieres jugar, piérdelo conmigo Si de amor quieres jugar, juégalo conmigo Si te quieres enamorar, inténtalo conmigo Si tienes tiempo para perder, piérdelo conmigo Te miro desde lejos mientras hablas otra vez Es tan sencillo y tan complejo estoy enamorándome Siento un latido tan intenso que no puedo controlar Iré a romper este silencio y a dejar el miedo atrás Entré en mi vida, hay tanto que te puedo dar Dame una cita, dame una seña nada más Te pido un día, tan solo una oportunidad Quiero llevarte a bailar, a caminar, soñar contigo Dame una cita para poderte enamorar Sonrisa te delata, sé que no soy solo yo Quien ha encontrado una mirada en la cual confiar su amor Entré en mi vida, hay tanto que te puedo dar Dame una cita, dame una seña nada más Te pido un día, tan solo una oportunidad Quiero llevarte a bailar, a caminar, soñar contigo Dame una cita para poderte enamorar Ya no lo puedo evitar Te diré la verdad, yo contigo quiero estar Y esperaré cuando tenga que esperar Por ser dueño de tu piel Dame una cita, dame una seña nada más El cielo ha conspirado a mi favor Las estrellas se alinearon con el sol Mi ego se quedó en la habitación Y ahora estoy sentado junto a ti Tal vez yo que no quise escuchar Las ganas que tenías de platicar Y el no querer llevarte a bailar No sé cómo no pude reaccionar Déjame verte una vez más Para poder decirte la verdad Antes que me dejes Antes que me dejes Intentaré hacerte reír Voy a abrazarte y no dejarte ir Antes que me dejes Oh mi amor Pinta en mi camino una ilusión Tal vez yo que no puse atención Tantas veces que no te llamé El no querer cantarte una canción Por eso tomaste la decisión Déjame verte una vez más Para poder decirte la verdad Antes que me dejes Antes que me dejes Intentaré hacerte reír Voy a abrazarte y no dejarte ir Antes que me dejes Oh mi amor Pinta en mi camino una ilusión Y es tu amor Que puede detener el tiempo Y mi corazón Cada vez la demás Hoy si tú me vuelves a besar Te juro que voy a cambiar Déjame verte una vez más Para poder decirte la verdad Antes que me dejes Antes que me dejes Antes que me dejes Intentaré hacerte reír Voy a abrazarte y no dejarte ir Antes que me dejes Oh mi amor Pinta en mi camino una ilusión Recojo unos pedazos y empiezo de cero Pero hoy sé que la vida tiene algo nuevo Para mí En cada día en un lado tú pintaste el cielo Y desde que llegaste mis canciones Por eso no hablan de ti No tengo miedo a soltarme Por ti yo quiero arriesgarme Si yo tengo tu amor Te prometo cuidar Cada paso que des al caminar Y no habrá que temer Porque ahí ya estaré Siempre vieron por qué Para siempre estaré Ves que me olvide de aquel mal de amores Iluminas cada espacio de mi alma Con tenerte aquí No tengo miedo a soltarme Por ti yo quiero arriesgarme Por ti yo quiero arriesgarme Si yo tengo tu amor Te prometo cuidar Cada paso que des al caminar No habrá que temer Por ti yo quiero arriesgarme Por ti yo quiero arriesgarme Sin pedir un porqué Para siempre estaré Por ti yo quiero arriesgarme 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 Cojo los pedazos y empiezo de cero Contando hoy es casi un mes de que te conocí Un mes en cuando dejo de pensar en ti Desde que tú llegaste a mi vida Me cambiaste y ahora te has vuelto parte de mí Descubrieron tus palabras, emociones que ni siquiera yo sabía que existían Me doy cuenta de lo hermoso que es un te extraño Mucho más cuando lo vistes de tu voz Me pasó el tiempo pensando Si piensas en mí, como yo pienso en ti Me pasó el tiempo soñando Despierto si seré el primero que reciban, te quiero Llevo grabada cada curva que tiene tu rostro Las líneas que dibujan tu linda sonrisa No olvido un mar que cabe dentro de tus ojos Tan profundos y llenos de vida cuando me miran Me pasó el tiempo pensando Si piensas en mí, como yo pienso en ti Me pasó el tiempo soñando Yo despierto si seré el primero que reciban, te quiero Yo despierto si seré el primero que reciban, te quiero Yo despierto si seré el primero que reciban, te quiero Yo despierto si seré el primero que reciban, te quiero Reservame tan solo un momento Quinto Deja que tu aliento se penetre en calaburo de mi piel Quiero abrazarte, quiero sentirte Darle gracias a Dios que te tengo, que te tengo Porque te tengo a mi lado Ya lo sabes, eres lo mejor que me ha pasado No perdamos tiempo en discusiones Que no hable nuestra boca, que hable nuestros corazones Vamos a amarnos, es lo mejor que podemos hacer Vamos a amarnos, la vida es por ti, no te quiero perder Regálame las horas de tus días Quiero ser tu héroe, el que daría su vida por la tuya Prometo amarte y protegerte y dar gracias Ay, gracias, gracias a Dios que te tengo, que te tengo Porque por fin he encontrado a la persona Que me tiene loco enamorado No perdamos tiempo en discusiones Que no hable nuestra boca, que hable nuestros corazones Vamos a amarnos, es lo mejor que podemos hacer Vamos a amarnos, la vida es por ti, no te quiero perder No, 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 no Vamos a amarnos Es lo mejor que podemos hacer Vamos a amarnos La vida es por ti No te quiero perder No, 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 no No iré sin ti Sin ti, sin ti Vamos a amarnos Sin ti, sin ti Vamos a amarnos Sin ti, sin ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no